¿Cuál es la idea de los partidos de casa? Bueno, disputando el partido hasta los últimos minutos, pues bueno, ahora estos partidos hemos tenido la suerte de conseguir los tres puntos y con esa idea de seguir sumando el tres en tres. El tema del césped es un tema que ya cansa, ¿no? Yo creo que, bueno, todos sabemos que el césped está mal, pero bueno, los primeros en quejarnos somos nosotros todas las semanas que hablamos con el club, nosotros queremos que esté bien. El club está haciendo todo lo que puede para que esté lo mejor posible, se cambia en verano, por unas causas, por otras, ¿no? Está bien, pero ya lo sabemos todos. O sea, no está bien para todos. Los principales perjudicados somos nosotros, que somos los que jugamos aquí cada 15 días, no el que viene una vez al año. O sea, ya la verdad que el tema del césped cansa un poquito y hay que zanjarlo y ya está. Está mal, se está intentando que esté lo mejor posible y bueno, es en el césped que tenemos que jugar. Bueno, al final nosotros, el equipo que venga, no miramos si es un rival directo, si no, al final intentamos afrontar el partido de la mejor manera posible, intentando conseguir los tres puntos. Estamos, pues bueno, al final se estudian todos los rivales, intentar jugar de la forma que nos está pidiendo el míster y ya te digo, con el objetivo de conseguir tres puntos más. Bueno, yo creo que al final cuando te encuentras cómodo es jugando, ¿no? Pero el sistema da igual. Sí que es verdad que, bueno, siempre cuando eres delantero, pues si hay más gente ofensiva, pues siempre es mejor. Porque, pues bueno, siempre hay más espacio, siempre tienes opción de que el compañero arrastre a algún rival, entonces es más fácil, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que adaptarse a todos los sistemas de juego, a la forma de jugar, saber en cada sistema lo que hay que hacer, tener claro eso y en base a eso, pues intentar hacer lo mejor posible. Yo creo que es un equipo que está muy bien trabajado, ya lleva varios años con el mismo entrenador, saben la forma de trabajar, tienen las ideas muy claras y bueno, a pesar de que no empezó del todo bien, ahora sí que es verdad que está en una dinámica muy positiva, está obteniendo buenos resultados y va a ser un partido muy, muy difícil.